Siente Siente, siente Algo pasa Algo pasa Mi gente Mi gente está en la casa Está presente Siente Siente Algo pasa Latinoamérica El frío Se hace fuerte Algo está pasando Siente Siente, siente Algo pasa Algo pasa en Latinoamérica Mi gente Mi gente está en la casa Música Música Ahora sé que yo soy un hombre Llena de emoción Poder pensar Saber amar Saber amar La gente se puso loca, rompió las vallas, gritó, casi hubo chichis pero no se dejaron Se asomaron las chichis chicas La verdad que muy contentas porque es una fecha como muy especial, esperamos que nos toquen los dioses y las diosas y también es muy bonito de sentir como la energía de la gente y que están abriendo o que este festival está abriendo también mucha cancha para bandas nuevas con la oportunidad de tener un buen escenario y luces y pasarla bien entonces creo que la gente está respondiendo apenas es el primer día pero yo creo que se va a poner muy, muy bien Pueden checar en el Myspace, diagonal las ultrasonicas, ahí están todas las fechas pero ahorita estamos empezando este año a tocar entonces ahí están todas las fechas de las ultras, también tenemos otros proyectos ahí igual Pueden checar todas las fechas de proyectos ultrasonicos Tecnología digital, nosotros somos las ultrasonicas y les contamos un pasote que vive el rock'n'roll como diría... Alex Lora Alex Lora que vive la hoja rock'n'rollera, como diría Chela Loren Sí, arriba del rock'n'roll apóquen a las bandas del rock mexicano, Aquaboo Por favor, apóyale todo Ya hicimos el vive letrino Ya lo hicimos el video Está chido, si se repiten los rock'n'rollera, pero si no, pues ya estuvimos La banda que ve tecnología digital, por favor, cáñense esta playera formada por las ultrasonicas y sigan apóquen al rock'n'rollera ¡Wow! Tecnología digital, con el loco del espectáculo, sigan sintonizándola Para toda la banda que no pudo venir, ahí está una playera firmada, llévensela, llévensela a su casa Bonita y de colección Sí, no solo está firmada, también fuimos al baño, todos nos limpiamos con ella Así que, por favor, no dejen de pedirla Hola muchachos, les habla el Muñeco Mayor, aquí, pues más que nada, felices de estar aquí en el Rocksteca La neta ya está tocando la banda muy chida y ahorita vamos a subir nosotros a hacer la alegría de esta noche Muñeco, porque ya sabemos que necesitamos quitarle su cara de cemento a Pascua a toda la banda que anda ahí toda triste, toda vez balajada en esta noche en el Rocksteca, uno de los mejores festivales que está tomando una fuerza, pero no, 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 encamionada esto va a ser, va a marcar un punto en la cultura mexicana y cerca de aquí de las pirámides del Teotihuacán donde los Rolling Stone han podido tocar, muchachos, la neta imagínense, un montón de bandas mexicanas tocando aquí en el Rocksteca creo que es algo fenomenal Textex es una banda que ya lleva 24 años controlando con toda la banda mexicana y aparte hemos hecho 15 discos acá de los de estos 3 muñecos que somos Textex, Lalo, Chucho, Chucho y Paco que andan por ahí bailando ahí con la banda que se oye por allá claro, y que queremos decirles que la neta pues visiten, visiten a nuestra página donde van a encontrar anécdotas donde van a encontrar la historia de la banda Textex donde van a poder hacer todo tipo de comentarios ahí tenemos una parte donde pueden dejar sus comentarios muchachos, mamá, no se manchen, no es gacho porque en esta página la ley mi mamá al igual que hay por alguien que le grita a su mamá es que, bueno, a mí le gritan a la labia bueno, muchachos, la neta visítenos en www.tex.mediotex.com o en nuestro MySpace que es www.myspace.diagonal hola amigos de Tecnología Digital, les habla la banda que es usted, si queremos decirles muchachos que no le cambien y quiten su cara de cemento a paso saluditos a Tecnología Digital, somos el Aragán un saludo para toda la banda y nos sigan apoyando viva el rock and roll pues bien, bien, la banda estuvo muy bien mira, bueno, es el principio de la primavera pero está haciendo frío a pesar de esto la banda respondió yo creo, mañana se va a poner más caliente y la banda con más caliente entonces, este evento está chido que bueno que la banda está apoyando y pues aquí Aragán y compañía fue como parte de este concierto son las gente que está la muchachos que estábamos trabajando no perdemos el contacto el verdadero contacto tenemos que hacer ese contacto directo no más importa estar trabajando para toda la banda y la distancia de un señor y otro está larga sin embargo, la banda se venía corriendo si, vean, regresaban y bueno, estaban jugando la banda, se están divirtiendo y con este frío, pues estaban haciendo algo de calor entonces, bien chido la banda se ve, se ve que apoyan a todas las bandas a todos los grupos y que pues es un agazajo para ellos escuchan su canción preferida se vienen se dan la vuelta se van por una chela se van al baño se van a pajar regresan luego se van a sus casitas de campaña y pues nada más se ve así como que la hierba se movía gracias a toda la banda de tecnología digital y pues Aragán y compañía presente aquí y con toda esta bonita banda que nos visitó chido a ver muchachos, esta playera pues el más picudo se la va a ganar en tecnología digital bueno, Aragán y compañía aquí está Ruiz Aragán a la de 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 la gente ¡rafa de la de la de la de la deuda! Pues bien, ya un poco, este cansador pero chido Fiel La verdad que lo apreciamos mucho y conozco fue una toca importante porque estamos abordando todos los temas estamos en una nueva etapa y creo que fue es una inocentiva muy chida el festival para nosotros fue una presentación muy importante muy bien estamos con favor pues mira, ahí vienen varias presentaciones principalmente que pueden verlas en el maestría de la banda y que pueden verlas en el maestría de la banda y que pueden verlas en el maestría de la banda y ahí están todas las fechas ahí vienen las fechas están por favor con hacer varias cosas estamos principalmente trabajando en el estudio por ensayo componiendo y preparando el material nuevo un gran abrazo banda estaremos en contacto así que necesitamos ir con ustedes en tecnología mexicana de rock and roll bien, entonces banda si has pensado dejar mi cariño gracias banda porque yo me voy corazón corazón corazón